Que le follen al rap si eres un iletrado Yo al menos sé lo que hago Mucho de tu estilo me suena robado Sabemos que lo has copiado Que eres un fan renegado Un quiero y no puedo Y por eso te dieron todo de lado No me comas más el tarro Vino impregnado de barro Sé lo que hago Mucho de tu estilo me suena robado Sabemos que lo has copiado Eres un fan renegado Un quiero y no puedo Y por eso te dieron todo de lado No me comas más el tarro Me siento un loco en plena crisis Dime si te crees que soy un imbécil O que si te veo la cara me deprime Estoy entrando en trance con el sope He perdido la cuenta desde entonces De los hits que suelto de rebote Han llegado para darte el toque A ver si crees que soy tu compa loco Estén palo con los menes palo Como os bailo como reventándolo Lo engordo como alimentándolo Como me sentando a seguir inventando Más me expando voy como liberándolas Rezando no desperta la gárbola Abusando como lo hizo tu parro Como os barro como tu punta ¿Qué tal? Exacto Yo ya no me regalo Más estoy colocándome Voy a acomodar mi zasca De pepos gratis ¿Y qué te pasa? Vivir sin Matrix ¿En serio pava? Reviento el táctil O salgo en llamas ¿Quieren mis babas? Te vendo el micro A ver si mejoras esa congera Que ya va siendo hora Que ya va siendo hora Siento un loco libre Muy cierto loco libre Que ya va siendo hora Ya va siendo hora Sentirme un loco libre Sentirme un loco libre Sé lo que hago Escucho tu estilo que suena robado Sabemos que lo has copiado Que eres un fan renegado Con quien no puedo Y por eso te quedo todo de lado No me comas más el tarro No me reglado de barrio La receta bajo el brazo y trey Tu música me suena como a Gaptop heavy Como quieres que te tengamos en cuenta freaky Ni siquiera puedes mantener el tono en bitch En Ana Foro, sí Pero me paso tu concierto por un huevo, sí Yo lo rechazo por la cara No me llores, di Hace ya tiempo que olvidé que éramos pobres, sí Y ahora me huelen triste Como que era un chiste Apenas diste El contenido en sí Loco mejor insiste It blows the system Paso un fisto Duas y quite Tomas y quite Les voy en el rap Eres un inestrado Yo al menos sé lo que hago Mucho tu estilo me suena robado Sabemos que lo has copiado Que eres un fan renegado Quiero y no puedo Y por eso te dieron todo de lado No me comas más el tarro Viño entrenado de barro Sé lo que hago Mucho tu estilo me suena robado Sabemos que lo has copiado Eres un fan renegado Quiero y no puedo Y por eso te dieron todo de lado No me comas más el tarro Viño entrenado de barro No me comas más el tarro No me comas más el tarro